Hoy es miércoles 6 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Hoy el Sindicato de Trabajadores de Indupalma realizó un plantón aquí en frente de la Gobernación del Cesar, manifestando sin conformidad con la compañía porque según manifiesta, con la posible liquidación de esta se verán perjudicadas más de 700 familias. El Ministerio del Trabajo ha sido cómplice que en estos últimos años, en medio de la pandemia, los precios del aceite rojo extraídos de la palma africana tienen unos valores exorbitantes. Por decirlo de alguna manera, hacía dos años atrás, una tonelada de fruto de aceite rojo tenía un valor aproximado de 3 millones de pesos. Hoy en día oscila entre los 6 millones de pesos. Entonces, todo esto que la empresa argumenta ante las autoridades competentes, ante el gobierno y ante la superfinanciera, carece de fundamento y se cae por su propio peso. Hay debate en el interior del Consejo Municipal de Valledupar. El concejal Omar Dita propuso volver a las sesiones presenciales, pero las mayorías dentro de la corporación prefieren la virtualidad. El mismo riesgo que nosotros corremos en el recinto es el mismo que corremos en nuestra casa cuando recibimos visita. En un evento público, nada más el sábado estuvimos acompañando al alcalde en la inauguración del centro histórico. ¿Cuántas personas habían allí? Pudimos en la tarde, en la noche también, ir a la fe de emprendimiento. Había mucha gente, nos rozamos con personas, nos abrazamos. Yo lo hice. Vendedores del balneario Hurtado se quejan de la falta de batería sanitaria y de la presencia de ventas foráneas. Otra vez está el río desorganizado, otra vez tenemos vendedores foráneos, otra vez se nos están presentando la inseguridad en el sector. Solamente hay dos baños públicos, de hecho en el río, está uno en el sector de La Sirena, está otro en el sector de Antiguo Puente Colgante. Y no son lo suficientes para estos fines de semana donde no hay tanta afluencia. Ahora para estos temas que vienen en festividad son insuficientes. La Contraloría General de la República pone a disposición de los cesarenses y vayanatos esta unidad móvil que busca acercar a la ciudadanía para recibir quejas o denuncias sobre hechos de corrupción que atenten contra el patrimonio público. Como les digo, en aquellas situaciones irregulares que los ciudadanos puedan identificar, en el que se malversen recursos públicos, estaremos recibiendo todas esas denuncias y peticiones para darle el trámite debido dentro de la entidad y que ellos puedan sentir la satisfacción que desde la Contraloría General de la República se escucha a la ciudadanía y se les acompaña en todas sus quejas y peticiones. Mañana 7 de octubre, el cantautor Omar Gélez, al lado del acordeonero Rolando Ochoa, lanzan la canción Toque el Acordeón en homenaje al cantante vallenato Diomedes Díaz. Bueno, esa canción se llama Toque el Acordeón, Toque el Acordeón. ¿Quién recuerda eso? Diomedes me mandó a tocar el acordeón allá en ese concierto aquí en Valledupar. A raíz de eso, pues, siempre he tenido como ese episodio en mi corazón, porque, bueno, yo soy el admirador número uno de Diomedes Díaz. Tú tienes el don que al hablarme, mis penas se van al olvido. ¡Mucha gente! Diomedes, con todo el respeto. Toque el acordeón. Ya lo voy a tocar. Toque el acordeón. Usted me mandó a cantar y no me calle ahora. Que tenga que hablar soy yo. Toque el acordeón. Usted me mandó a cantar. Me mandó a cantar. Ya se lo dije. ¡Oh, a la lengua, vallenata! ¡Qué jodida! Y, bueno, siempre quería como hacer algo con eso. Y, bueno, hasta que Dios me dio la oportunidad de hacer esta canción. Siempre soy yo mediría, porque no hay quien me la haga. Si una vela se me apaga, la otra me queda prendida. Bueno, mañana a las 10 de la mañana, o sea, jueves 7 de octubre, va a estar disponible en todas las plataformas digitales y en mi canal de YouTube, la canción toque el acordeón. En Valledupar ya inició la ejecución de las obras de la Unidad Inmobiliaria Villa Bolivariana. Aquí seguimos mostrando todo el interés que tenemos de sacar estos juegos bolivarianos adelante y esta es una importante obra de urbanismo que le vamos a dar a esta Villa Bolivariana, donde queremos tener a todos los deportistas. El empresario cesarense Carlos Matos fue capturado en España tras haberse presentado voluntariamente ante las autoridades de Madrid. Matos enfrenta dos procesos judiciales en Colombia por presuntamente haber ofrecido sobornos a funcionarios judiciales en Bogotá, con el fin de ser favorecido en el pleito de representación de la marca coreana de vehículos Hyundai, cuando a mediados de 2015 le quitó los derechos. Es requerido por la Fiscalía 12 Delegada ante el Tribunal de Distrito Asquita a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación por el delito de cohecho por dar u ofrecer.